Hola, saludos al pueblo de Nicaragua y sobre todo, primero que nada, gracias a Dios por la oportunidad. Quiero agradecer a Radio ABC Stereo Steli por la entrevista y por la oportunidad de darme a conocer más a fondo con el pueblo nicaragüense. Me llamo Woti, la nueva criatura, soy puertorriqueño y soy el fundador de Veneno Music, compañía musical establecida aquí en Nueva Jersey, los Estados Unidos, la cual pues se ha dado a conocer profundamente en el ámbito musical. Bueno, un logro inmensamente grande porque he aprendido a ser humilde, he aprendido a conocer mejor a las personas. ¿Y desde cuándo formas parte de esta compañía? Hace un año. Bueno, dentro de la compañía musical de Veneno Music se encuentra Guaylanteco, porque estamos trabajando demasiado fuerte. ¿Quién dirige esta compañía? La dirige Woti Nueva Jersey. Woti es una persona del reggaetón viejo, ya ha producido demasiados temas. El productor de él es Ivan Lee, el Kangri. Ivan Lee es un productor ya bien reconocido dentro del género musical, dentro del track reggaetón y ha trabajado con Ingo Flow. Bueno, estamos enfocados ahorita de lo que está de moda en el track. Ahorita se está trabajando un tema excelente donde habla sobre la vida de Woti. Le quiero dar nuevamente un saludo a mis colegas en Nicaragua, a Maudiel, a Guaylanteco, a Negro Jan, a Henrik Brown. Un saludito a mi compañía Veneno Music, a todos los integrantes de Suicida Extremo, a Victor de Marina, a todos los que colaboramos, J. Lou, a Lady Money Music, en Massachusetts. Quiero también darle un saludito a Diggi Droga, también acá en New Jersey. A Maumon, también mi hermano. Un saludito a Machete. Un saludito a toda esa gente que de una manera u otra nos brindan apoyo, que no han aceptado, no han abierto las puertas. Sobre todo le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de continuar en el ámbito musical. Y le quiero dar muchísimas gracias nuevamente a Radio ABC Estelio Esteli por la gran oportunidad de la entrevista y por darnos a conocer más con el pueblo nicaragüense, el cual pues nos ha brindado muchísimo apoyo. De una manera u otra, hemos pues, puedo decir que hemos sonado bastante en Nicaragua y espero pues algún día visitar su tierra, algún día poder pisar el suelo nicaragüense y hacer algún concierto o algo en el pueblo nicaragüense, para el pueblo nicaragüense, con mis colegas nicaragüenses. Así que a mi gente los quiero mucho, se agradece nuevamente de corazón y pues será hasta la próxima, si Dios lo permite pues en un futuro no muy lejano. Gracias nuevamente y que Dios los bendiga a todos. Gracias.